El lunes el Consejo Supremo Electoral dio a conocer el protocolo sanitario de prevención y control del COVID-19 durante el periodo de campaña electoral y votaciones. Jocelyn Rojas con el detalle. La presidenta del Consejo Supremo Electoral, magistrada Brenda Rocha, y la ministra de Salud, doctora Marta Reyes, presentaron la mañana de este lunes la resolución ministerial 542-2021, donde detallan el protocolo sanitario de prevención y control del COVID-19 durante el periodo de campaña electoral y las votaciones. Los partidos políticos y los candidatos deben evitar eventos presenciales masivos y priorizar los mecanismos de difusión virtual y digital para que de manera segura presenten sus planes de gobierno. Las actividades políticas presenciales deben realizarse solamente en áreas abiertas mediante convocatoria no más de 200 personas, asegurando las medidas de prevención y control, manteniendo una distancia de dos metros entre las personas, higiene de manos, uso de mascarillas y toma de temperatura al ingreso del área. Las actividades políticas o proselitistas deben durar el menos tiempo posible, como máximo una hora y 30 minutos. Se orienta que personas que forman parte de los grupos de riesgo y con diagnóstico sospechoso o confirmado, las mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, no participen en actividades proselitistas o políticas presenciales. Se ordena no realizar caravanas en buses, motos, carros, ni en ningún otro medio de transporte. Esta medida será de cumplimiento estricto para garantizar la salud y la tranquilidad de las familias nicaragüenses, y se recomienda utilizar señalización para los accesos y salidas del lugar, para que las personas guarden la distancia requerida al ingreso y egreso del sitio. Por tanto, el Consejo Supremo Electoral en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 173 de la Constitución Política de la República, artículo 10 de la Ley 331, Ley Electoral, y consideraciones que garantizan el bien común de las y los nicaragüenses, y atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud con respecto a la pandemia, acuerda, primero, hacer propias las medidas de seguridad sanitarias y protocolo del Ministerio de Salud a seguir para que tanto en el periodo de campaña electoral y proceso de votaciones para proteger y salvaguardar la salud de las y los nicaragüenses, segundo, hacer parte del presente acuerdo, las disposiciones dictadas por el Ministerio de Salud de Nicaragua de fecha 20 de septiembre del año 2021 en su resolución número 542-2021 para su debido cumplimiento. En Acción 10, Jocelyn Rojo.